Buenas tardes, mis Liliana. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la germinación de mi plantita. Primero lo primero. ¿Qué es la germinación? Es el proceso de una semillita que fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una planta. Ahora les voy a mostrar una de las fotos cómo fue creciendo mi plantita. Primero puse un algodón en un vaso. Luego puse una semillita. Le puse agua, lo dejé al sol. Al día siguiente la semillita fue abriéndose. Le salieron sus primeras raíces. Luego fue abriéndose más. Ahora ya tiene muchas raíces. Luego le salieron sus primeras hojitas. Las hojitas se fueron abriendo y le salieron más hojitas. Muchas hojitas más. Ahora les voy a mostrar cómo ayudé a mi plantita a crecer. Lo hice con fertilizante seco que yo misma preparé. ¿Qué usamos para hacer el fertilizante? Usamos cáscara de huevo, de papa, de cebolla, de tomate, de todas las verduras que queramos. Luego dejamos que las cáscaras se sequen. Luego lo chancamos y dejamos que se forme como una tierra. Ahora les voy a mostrar mi fertilizante. Este es el fertilizante que yo hice. Ya me queda un poquito. Ya me queda un poquito. Ahora les voy a mostrar una de mis plantas que creció de regeneración. La cebolla. ¿Cómo lo hice? Primero puse una cebolla, la corté por la mitad y la puse en agua. Luego dejé que crezca. Y así quedó como creció. Como lo ven aquí, aquí está mi cebolla. Amiguitas, no se olviden que las plantas que plantamos deben ser cuidadas con amor, oxígeno, tierra fértil, sol, agua y tierra. Y mucho amor. Gracias. Gracias. Gracias.